Hey, hola a todos, bienvenidos Hey, hola a todos, espero se encuentren muy bien Yo soy Andrés y esto es... Hey Hey, bienvenidos, hola a todos, espero... Hey, bienvenidos, hola a todos, espero se... Hey, bienvenidos, hola... Hey, hola a todos, espero se encuentren muy bien Están viendo Andrés Joyavision One eternity later Hey, hola a todos, espero se encuentren muy bien Este es el quinto episodio del podcast y esto es Andrés Joyavision Bueno, en esta oportunidad les hablaré acerca del primer trabajo discográfico de los cantantes Nio García y Cásper el Mágico, titulado No or Never O como ellos dicen en redes sociales, No Pues antes de comenzar, ustedes saben los avisos parroquiales del ejemplo Bueno, los invito a que visiten la página Dósica Esta página es la que patrocina este espacio Esta vestimenta es de Dósica Vayan, visítenla, ellos se encuentran en Instagram, Twitter y Facebook Los pueden encontrar como arroba dosicacol en todas las redes sociales Arroba dosicacol Vayan, productos colombianos Muy buenos Bueno, pues ahora sí a lo que vinimos Entonces, primero que todo les hablaré acerca de quienes son pues Nio García y Cásper Mágico Comenzaré con Nio, les leo lo que dice acá Dice Nio Según internet, su nombre es Luis Antonio Quiñones García A.K.A. Nio García Nació el 3 de abril del 89 en San Juan, Puerto Rico Fue uno de los protagonistas de la película del año 2013 titulada Reggaeton The Movie En el 2015 ingresa a la compañía Flawla Movie En el año 2017 creó el hit T.O.T. El cual tuvo gran repercusión a nivel mundial Y ya eso es de Nio en realidad y muy poco por redes sociales Digo, por mi internet Continuamos con Cásper Cásper se llama Julio Alberto Cruz García Nació en San Juan, Puerto Rico el 21 de junio de 1989 Más conocido por su nombre artístico como Cásper Mágico Es un rapero, cantante y compositor puertorriqueño de reggaeton y de trap latino Su infancia fue difícil porque creció en las calles Tras ese tiempo formó parte de pandillas callejeras dedicadas a la delincuencia En el año 2010 fue arrestado por narcotráfico y tras llevar 4 años de prisión expuesto en libertad en el año 2014 Los inicios en la música de Cásper se dieron a los 12 años cuando conoció a Alexander Gazmay, hermano de Anuel AA Y que resultó ser la persona que lo introdujera en un estudio musical En esas instancias también se desempeñó como compositor de canciones para otros artistas A los 16 años formó un dúo con Anuel AA llamado Anuel y Cásper Donde Anuel se dedicaba a cantar y Cásper hacía los coros Con quien grabó su primer sencillo titulado, ella dice que te amo Pero en esos momentos cuando se proponían a lanzar su carrera musical Cásper fue arrestado por narcotráfico y Anuel comenzó su carrera como solista Y pues ya lo demás es igual, estuvo en T.O.T. y hasta lo que vamos ahorita En realidad pues de estos dos artistas no hay mucho, no hay mucho por la interna, no nos dicen mucho la verdad Más que todo las entrevistas, pero pues ahora sí a lo que vinimos, entonces comencemos Este álbum es un álbum colaboración, o sea como tal ellos dos no son dúo Pero es un álbum colaboración entre Neo y Cásper Es el primer trabajo de estudio de ellos dos como les dije Los dos hacen parte de Flaw La Movie Dentro de este álbum cuentan con participaciones de artistas de Puerto Rico y de la República Dominicana Entre los de Puerto Rico están Y de la República Dominicana simplemente está Roche y RD y estos son todos los artistas que hay en el álbum, entonces ahora sí vamos con las canciones Dice el track number one, se titula No me la daba Esta es la canción que abre el álbum y creo que está muy bien escogida la canción Esta canción es un fronteo total de parte de Neo y Cásper Demostrándole a todos, lo subestimaron mucho, lo subestimaron mucho y que tiene un potencial para esta canción Tiene ritmos, un reggaetón que es la parte que canta Neo y un trap que es la parte que canta Cásper y la verdad funcionan muy bien y las combinan muy bien Además que el trap tiene unos toques orientales, es como tu, 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 unos toques muy orientales, suena muy oriental Suena como si hubiera, fuera a ver una pelea de karate la verdad Suena espectacular, algo que resaltar de la letra es por ejemplo la siguiente parte Es un rapido tremendo de Cásper, dice Es para que a mí me guste esa parte del corito Continuamos con el track number two, el cual se titula Imaginándote Esta es una canción romántica, se podría decir, una canción dedicable Dedicable Es un reggaetón casi sensual, un reggaetón sensual Es una canción para disfrutar pegadito y con la parejita, con la guerla dirían ellos Pero pues en la casita, así que quédate en casa, por favor Es un ritmo normal, es un reggaetón normalito Donde el coro se repite una, una y otra vez Lo bueno es que Neo y Cásper hacen chanteo en la canción Que es lo bueno de ellos dos, y cantan coro Y pues es algo raro porque por lo general cuando es una canción de dos personas En el reggaetón hay uno que hace los coros y el otro que hace el chanteo Pero Neo y Cásper, creo que en todas las canciones que ellos han hecho Los dos hacen coro, los dos hacen chanteo Y son muy versátiles la verdad La letra pues no me parece muy espectacular Y pues nada, le daré en ex a la siguiente canción Que es el track number three Que se titula No se te dio junto a Arcángel y de la Getty Y este es un reggaetón de los... Suena como un reggaetón de los tiempos del 2012, 2014 más o menos Es un ritmo que se disfrutó demasiado Disfruté demasiado, es una muy buena canción Tiene un buen golpe en los bajos Se siente una buena energía durante la canción Hay como química entre todos los cantantes Esta es una canción de desamor Tanto Arcángel como de la Yeezy le meten dudos Es raro una canción que este Arcángel y de la Yeezy que no pegue O sea, es muy raro Es una canción diferente La combinación de estos cuatro artistas Como les dije es muy buena, es tremenda La verdad espero otra canción de estos cuatro artistas La letra está bien lograda Y todos tienen un palabreo brutal Son cuatro estilos distintos al momento de cantar Cada uno suena muy diferente Y cada uno por su línea Este es de mis favoritos del álbum Y los dejo con esta parte de la canción que dice Loca ya no insista que te boté Y a tu número tu insta yo lo borré No me vengas a rogar otra vez bebé Que ya tú no sirves ni punte de bete Es tremendo Continuamos con el track number four Se llama Farándula junto a Joel y Randy El video de los más sueltos Y este es un, dirían por ahí Dirían Ingo Flow Esto es un perreo a lo galáctico Este es un vieja escuela, vieja escuela Solo como Joel y Randy lo saben hacer Estos ritmos son de Joel y Randy Este es un punte Este es un ritmo bien discoteca, bien bailable Es un ritmo bien nasty También es una letra bellacosa, sucia Es explícita Es un estilo a lo vieja escuela Bien underground Conclusión, es tremenda canción para disfrutar Es muy, muy buena Es una joya de canción Y les dejo esta joya de letra que dicen Se las leo Siempre me vengo adentro Ya tenemos ese pacto Tiene amiga que se empepa y otra que fuma pasto En la cama azota en la pared Dándole en cuatro y sin capucha Grita que los vecinos nos escuchan Todos unos poetas El track number five Se titula Nena buena Junto a Rauw Alejandro Este es un Un reggaetoncito medio median Medio melancólico Es un ritmo un poco oscuro No sé cómo decirlo O sea, es como Como El ritmo no se siente bien No se escucha bien Esta sí es una canción Con letra dedicable Tiene un ritmo pegajoso Pero Chistoso la canción es que De fondo suenan como unas marimbas No sé si conozcan las marimbas Para hacerlos más específicos Escuchen al grupo Herencia de Timbiki De Colombia Entonces van a escuchar Lo que son las marimbas Obviamente se nota que Esto no es un sonido De alguien tocándolos Es más sintético Pero pues le da un buen toque A la canción Un toque diferente a la canción La letra pues Es monótona Pero no me parece Que haya algo Algo destacable en esta La verdad Continuamos con el Track number six Este se titula HPTA Ya saben lo que significa El hijo de Esta canción solamente La canta Casper Acá se evidencia El potencial callejero Que tiene Casper El maleanteo Que tiene Casper A la hora de cantar La verdad Cuando lo escuché La primera vez Me sorprendió Ya con ese título Yo suponía Lo que venía en la canción Pero me sorprendió Porque el lenguaje Que usa Es muy Muy explícito Es un lenguaje Muy explícito Y no solamente Con las palabras Que dice Al referirse De pronto a la mujer Sino Como la trata Como la trata Es como De pronto Cuando uno está herido Y lo primero Que se le viene a la mente Tratar mal a una persona Es una canción Muy explícita Este es un reguetón Bien discotequero Un ritmo bien bailable Como ya podrán sospechar Es una canción De desamor Que si la quieren dedicar Pues el que la dedique Es literal Como dice la canción Un hijo de puta Es La letra es bien tremenda Entonces les dejo Por ejemplo Este hermoso verso De esta canción Bien cabrón Dice Hija de puta ¿Por qué carajo Me mentiste? Yo te di todo Otro cabrón Te desviste Que tú me amaba Y eso también Lo fingiste Ojalá y que te hagan Toda la mierda Que me hiciste Vete lejos Malagradecida Malparida ¿Quién diría? Yo decía Que tú siempre Iba a ser mía Pero otra vez Me equivoqué La foto de la cartera Todos los Tacos Pal carajo A Casper Como que le dieron Luego a Casper Seguimos con el Drag number 7 Se llama La Gangster Y este es otro Reggaetón Underground Underground Es otro himno Para la discoteca Definitivamente Este álbum Tiene varios Varios himnos Para la discoteca Varias canciones Que pueden pegar En discoteca Si las llegan A abrir este año Pero siento que Este tema Le falta poder O sea Como que el golpeteo El beat No Le falta fuerza O sea Se queda corto Y la letra Incita a bailar Tiene Las voces Que hacen Le meten duro Las voces Pero Lo que les digo El ritmo de la canción Le falta un poquito Más de poder Se siente como Un poco oculto Le falta fuerza Y pues Respecto a la letra Como tal No hay mucho Para destacar En esta En esta canción O alguna estrofa Que me haya llamado la atención Continuamos con el Track number 8 Este se titula María Y esta es una canción De solamente La canta Nío García Y esta es otra canción De desamor Y pues la verdad Ya son muchas En este álbum En ocho canciones Creo que Estos dos Estos pobres Les han roto el corazón Pero bastante Esta canción Se siente un poco Más personal La verdad Me gustó mucho Porque es como Más personal Tiene más sentimiento Se siente el sentimiento A la hora de interpretarla Esta canción Bueno La letra muestra Una madurez A comparación De las otras Canciones del álbum Es más sincera Si Es una letra Más sincera Y pues Como tal El ritmo Si Muy normal A mi lo que me gustó Fue la letra Les dejo esta parte Que dice Y se fue María No le importó Lo que yo sentía Salió bien perfumada Bien vestida Y como el amor Terminó en hipocresía Nunca vas a ahorrar Las veces que te hice Mío Mío Bien ahí Continúa el track Number 9 El cual se titula La nota Punto el capitán Yandel Esta canción Está hecha para la discoteca Precisamente Esta canción Yandel Le da Un toque Brutal A los coros Yandel Es La definitiva Definitivamente Es el 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 Corista Del género Los coros De Yandel Son otra cosa Esta canción Es como de cortejo Se podría decir Que uno está Con la Con la Con la Con la Con la chica Allá Y si usted Quiere caerle Pongan esta canción Y ahí Con esta la puede Puede finiquitar La cosa La canción Trata Sobre un man Que está Intentando Seducir A una posible Víctima En donde le dice Pues todo lo que Le quiera hacer Esta noche Específicamente Lo normal De una letra De reggaetón En realidad Me gustó mucho Fue por el ritmo Y la interpretación De los cantantes Como les dije El coro De Yandel Es muy bueno Y ya Aquí les dejo Esta parte Que dice El coro De Yandel Dice Quiero saber Y visa Bueno Está casi otra Otra canción De desamor O de despecho Iríamos acá En Colombia Este es un ritmo De trap Este está en trap Ya son demasiadas Creo que De 10 canciones Van como 6 7 De desamor Yo creería Que Nioh y Casper Deberían hacer Una canción Con Jason Jiménez Con Charrito Negro Christian Nodal Yo no sé Porque de verdad La sacarían del estadio Bueno la canción Trata sobre Una persona Recordando Lo que fue La relación En donde Habla sobre Todo lo que le gustaba A esa persona Todo lo que le gustaba De lo que hacía Con esa persona Le gustaría Volver a repetir Todas esas Situaciones Y momentos Pero pues Por circunstancias De la vida Pues no están juntos El ritmo Es bien envolvente Con respecto a la letra La letra es algo loca La letra es algo loca Porque Hacen No sé Cómo llamarlo Una combinación De frases Unas analogías Hacen unas analogías Comparando el amor Con cosas materiales Bien 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 Craides Por ejemplo Les dejo esto que dice Pasa el tiempo Y no te veo En la noche fría Pidiéndole a Dios De nuevo Yo te perdí Como un culpable Lo niego Salió más caro Que comprarme Un IP nuevo Pues ¿Qué te puedo decir? Pues que Continuamos con El track number 11 En realidad Este se titula Mal necesario Junto a Jay Wheeler Jay Wheeler Es una nueva estrella Es una estrella Creciente del reggaetón Personalmente Jay Wheeler No me gusta Hay solo una canción De Jay Wheeler Que me ha agradado Pero el resto No me gusta Como canta No me gusta Como canta No logro conectar Con su música La verdad Aunque En lo referente A la letra La letra De Jay Wheeler Es buena Es buena La letra Jay Wheeler Es muy buena Y esta canción Está dentro De estas canciones De reggaetón Del montón Que no Simplemente Pasan desapercibidas Y ya creo que Esta es la canción Para mí La canción Más mala Entre comillas Del álbum El ritmo Es monótono No siento que El ritmo explote En algún momento Es muy plano Pero pues La canción se disfruta Pero no tiene Mucha relevancia Entre el álbum Continúo acá Con el track Number 12 Que este es junto Al cantante República Dominicana Rochi RD Y este es un reggaetón Un reggaetón Con toque de hip hop Que le da Rochi RD Es muy bueno Tiene un tinte Muy muy diferente A todas las canciones Del álbum Definitivamente El flow de RD Es otra cosa El flow de la República Dominicana Es único Único Inigualable Diría yo Usan un palabreo Tremendo Rochi No se queda atrás Con el palabreo La voz de Rochi Se nota que no tiene Arreglo sintético No tiene nada Es una voz natural Algo loco de esta canción Es que Cuando el coro Está terminando Que hace Creo que lo hace Nio Se nota que hace Suena parecido A una canción A la última canción Que hizo Rosalía Con Travis Scott Que se llama TKN Tequen Me refiero por ejemplo A la manera En la que canta Nio A la parte que dice Me voy a cantar como Nio Pero no creo que son Yo creo que es mejor Que la voz Dice Y tú te diste Guille Lappert Diste Está feliz Ya no está triste Y en Tequen Rosalía dice Ni un amigo nuevo Ni una herida Ni un amigo nuevo Ni una herida O sea La forma en que termina Para mí es similar Vayan y búsquenla No la pongo acá Por copyright Ya lo saben Pero es muy similar No sé si solo fue a mí No sé si solo me pasó a mí Pero para mí Se me hace muy similar Puede ser una referencia Que haya cogido Nio Bueno Bueno a continuación Están del track 13 al 18 Son canciones Que ya habían salido Previamente Algunas salieron este año A principio de año Y otras salieron Los años anteriores En esta Están Hay varios remakes Que han sido Tremendos palos Y la verdad Solamente les hablaré De dos canciones Que para mí Son las más relevantes De entre la 13 Y la 18 Y este es el track No. 13 Que es La Gipeta Remix Es un featuring Junto a Juanca Bray Anuel AA Y Mike Towers Este tema Como ustedes saben En estos momentos Está quemando Las redes sociales Está quemando La aplicación de TikTok La verdad Es un tema muy bueno Un ritmo muy pegajoso Tanto el remix Como la canción original La canción original Es solamente de Nio García Con Bray Y Juanca Pero es muy muy buena Muy buena Es bien discotequera Lo malo es que Esta canción Con la Gipeta Remix Me pasa lo mismo Que con Teoté Remix O sea Se me hacen muy largas Y muy monótonos Llega un momento En el que ya No lo escucho completo Si no lo escucho Hasta cierta parte Y cambio de canción Pero es muy muy bueno Aquí les dejo El corito El corito de la canción Que dice Que todo el mundo lo sabe Arrebatado Dando vuelta en la Gipeta Conmigo Una rubia Que tiene grande Las tetas Quiere que ellos Se lo meta Arrebatado Dando vuelta en la Gipeta Y listo Ahí continúe Nación del Belicito Y por último Está el track number 15 Que se llama Solo y Vacía Que esta es una canción De un featuring Junto a Anuel AA Que creo Que lo hace Nio García O Casper Y una cuerda Bueno la cuestión es Si alguno de los dos Canta con Anuel AA Pero no recuerdo La que pensé Pero les busco Casper Esta canción salió Más o menos en mayo Es una canción Que a mí me transportó A una playa Con relajarme Mejor dicho Estar En un relax total Algo raro De esta canción Es que tiene letra En las canciones De Anuel AA Por lo general No hay letra Y menos en las partes De Anuel Siempre está hablando De que las tenis Jordi Van Roja Tu vaca Siempre De cadenas Es un fronteo Literalmente Pero esta canción Si tiene letra De Anuel Y lo que les digo La primera vez Que la escuché Me transportó Estar en Chile En una playa O en una piscina Es un ritmo Muy bien logrado Esta canción Está producida Por Obi on the Drums Y Obi La sacó al estadio Les dejo esta parte Que dice Hablé con el hombre En el espejo Y le dije Yo no nací pa' pendejos Bebé dame banda Suéltame en banda Y qué pasó Ahora está solo y vacía Me acuerdo Estaba crecía Mírate ahora Mordía Y arrepentía Y qué pasó Ahora está solo Y continúa La pendeja Listo Pues como conclusión Puedo decir Que este es un muy buen Trabajo discográfico En definitiva Lo recomiendo Nio García Y Casper Mágico Hacen una combinación Muy muy buena Flawla Muy Tiene dos caballos En su equipo Que son tremendos Tremendos Este álbum No or never Le doy 3.5 De calificada Sobre 5 ¿Por qué? Porque creo que las últimas 6 canciones Se desperdiciaron Sobre todo Por lo de Remix Son 3 Remix Que bueno Dejaría la jipeta Por lo que es actual Pero lo que fue Mirarte Creo que se llama Mírame Es del año pasado Creo que como emite Año Es de comienzo de año T.O.T. Creo que ya está quemada la canción Entonces fueron dos canciones Que se perdieron ahí Y las otras 3 Pues fueron canciones Que salieron a principio de año Y que creo que no Para hablar de esas canciones No Pero entonces Fueron dos canciones Dos puestos Que se perdieron en ese álbum Que pudieron haberle metido más También Le faltó más calle al álbum De pronto Más maleanteo No importa Si fuera troba por reggaetón Pero sí Más maleanteo Más calle Le hubiera dado un toque Diferente al álbum Y pues esa es la razón De la puntuación Pero Como les digo El álbum está 100% recomendado Y es muy bueno Para disfrutar Con los parceros Las parceras Y tremendo Niño y Casper Me les quito el sombrero No siendo más Me despido Espero que pasen Un muy feliz día Y nos vemos En otra oportunidad Chao